La Biblioteca Municipal García Gutiérrez ha organizado la representación de la obra de teatro Don Juan Tenorio, con motivo del Día de los Difuntos. En esta ocasión se ha ofrecido una versión reducida y en formato de calle que ha ido dirigida a la alumnada de secundaria de la ciudad y en la que han participado los centros Huerta del Rosario, Poeta García Gutiérrez y Pablo Ruiz Picasso. Una representación que ha corrido a cargo de la compañía Viento del Sur Teatro de Sevilla. Además estaba previsto que la representación fuese en el anfiteatro de la Alameda, pero debido a la lluvia se ha representado en el patio de la biblioteca. La delegada municipal de Cultura Susana Rivas ha explicado que se retoma esta actividad porque siempre ha sido una tradición en esta época. Estamos aquí en la Biblioteca Municipal de Chiclana precisamente para retomar una actividad que siempre ha sido una tradición dentro de esta época precisamente de Todos Santos que es la representación teatral de la obra de Don Juan Tenorio, una de las tradicionales y en toda la historia de la dramaturgia española, una obra de zorrilla y que queríamos precisamente que toda la gente joven tuviese también ese acercamiento después de la pandemia a esa realidad que en Chiclana existe una base importantísima de un tejido asociativo que trabaja por y para el teatro y que sabemos que han ido trayéndolo también muchas veces y en esta ocasión era retomarlo para que toda la gente joven se vaya acercando de los institutos, de tres institutos en este caso de la ciudad de Chiclana. La representación de Don Juan Tenorio es una de las tradicionales en la dramaturgia española y querían que la gente tuviese ese acercamiento al teatro. En Chiclana existe un tejido asociativo que trabaja por y para el teatro y por eso se quería retomar para que se acerquen a esta obra y al teatro. Ha dicho que se seguirá trabajando para promocionar el conocimiento de las obras teatrales y de los dramaturgos y dramaturgas.